Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A ver qué quiere. Buenas noches. Quería salir, dice. Quiero pedir permiso. Bueno, pero con una condición. Estamos probando un gatito, lo tiene que bailar. Si lo baila bien. Vamos nomás. Gatito. Primero nomás. Ya inflé la bicicleta, voy a la costa. Ya inflé la bicicleta, voy a la costa. A ver a mi morocha, nada me importa. Alpargata bombacha, camisa corta. Pa' complacerlo al suegro. ¿Qué trajo? Vinito en bota. Eso me gustó. Ahí nomás. Ya puse en el canasto manzana roja. Segundita nomás. Adentro. Pasando por Fabreto, lleno la bota. Pasando esa bodega, lleno la bota. Se me ha cescado el buche, no queda otra. A ver, mija, la pollera. Voy llegando a la chacra de mi morocha. Me atropellan los perros, pero ella chocha. Nada más. Me caigo en medio el barro por abrigo. Eso, bien bailado, bien bailado ese gatito mozo. Muy buena muchachos, bien tocado también. A ver vos, ¿qué quería usted? Muchas gracias. ¿Se la lleva? ¿Me da permiso? Hasta las 10 en punto. Le dejo la bota. Por favor. ¿Con qué nos vamos muchachitos? Ustedes dicen. Rancherita más. Rancherita más. Rancherita más. ¡Vamos! 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 Fue la propuesta de los participantes